Hola amigos, les quiero hacer este video para muchos de ustedes que están iniciando tal vez sus carreras profesionales o alguno de ustedes ya están en despachos ya consolidados, pero he visto que esta información les puede ser muy relevante. Aquí vamos a hablar de qué tipo de asuntos les conviene llevar en sus despachos o en su práctica profesional. Bueno, para empezar este tema voy a usar una clasificación que se encuentra en doctrina, que divide los problemas jurídicos en problemas de prueba, de calificación, de relevancia y de interpretación. ¿Qué son esos problemas? Miren, empecemos por los problemas de prueba. Aquí está muy vinculado a... Recuerden que la norma jurídica tiene un supuesto normativo y unas consecuencias del derecho. Entonces aquí la discusión se centra en el terreno del supuesto normativo, es decir, si efectivamente tal o cual persona realizó un acto. Por ejemplo, si fulanito de tal robó o no un diamante, si tal persona incumplió con un contrato, por decir algo, que tenía una obligación y no la hizo. O incluso puede versar sobre la existencia del contrato, si existe o no un vínculo jurídico, si o no llegaron las partes a un acuerdo para tener consecuencias de derecho. Entonces básicamente los problemas de prueba se van a centrar en los temas de hecho. Lo que se busca aquí es identificar si determinados acontecimientos realmente tuvieron lugar. Ahora, los problemas de calificación. Esto, si bien es cierto, están vinculados a los problemas de hecho. Aquí ya se empieza a dar un enlace entre el mundo del ser y del deber ser. Entre el mundo de los hechos y la norma jurídica. Porque aquí ya no se pone en tela de juicio si aconteció tal o cual cosa o tal o cual evento, sino más bien cómo se tiene que clasificar eso a la luz del derecho. Y les pongo un caso. Vamos a suponer que hay un extranjero aquí en el territorio nacional y de repente una autoridad agarra y le dice, ¿sabes qué? Salte del país. Ese mismo hecho puede ser calificado como el ejercicio de la facultad que otorga la Constitución en el artículo 33 al Ejecutivo Federal para que expulse a los extranjeros. O también puede ser visto desde otra perspectiva. Puede ser calificado o puede ser clasificado como un caso de destierro. Y en ambos casos se está ante el mismo hecho, pero van a derivarse consecuencias jurídicas distintas si los clasificamos de diferente forma. Entonces a eso se refieren los problemas de calificación. Ahora, los problemas de relevancia. Aquí ya estamos en el terreno netamente jurídico. Aquí estamos tratando de identificar cuál es la norma jurídica aplicable al caso concreto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es distinguir dentro de las múltiples opciones o de las múltiples normas que pueden regular un caso concreto. Tenemos que elegir cuál es la que va a aplicarse, cuál es la relevante para ese asunto. De ahí que la doctrina los nombre con esa denominación. Bien, aquí también una aclaración. Los problemas de inconstitucionalidad o los problemas de regularidad normativa entran aquí en esta categoría de relevancia. Porque al final de cuentas, cuando tú estás impugnando una norma y dices no, esta norma es inconstitucional. Al final de cuentas, lo que tú estás buscando es que la norma, por decir algo, la ley que tú estás tachando de inconstitucional no se te aplique y que se te aplique la norma constitucional o la norma que contiene el derecho humano que te beneficie. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo aún los problemas de regularidad normativa entran en esta clasificación, en esta categoría de relevancia. Y por último tenemos los problemas de interpretación. Cuando tenemos un problema de interpretación ya sabemos cuál es la norma aplicable. Ya no estamos discutiendo de oye, me aplica el artículo 3 del reglamento o el artículo 6. Esa discusión ya se resolvió en el problema de relevancia y ahora lo que se pretende es ver cuál es el alcance, cuál es el sentido del artículo aplicable. Porque la interpretación, recuérdenlo, se va a dar siempre en situaciones en las que hay dudas respecto del sentido de una disposición. Entonces, a grandes rasgos, estos son los cuatro tipos de problemas jurídicos que hay. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esto ya en la práctica profesional. Los asuntos de prueba de entrada son los que más riesgo hay. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente dependes de la suerte de tu cliente. Aquí sí, por decir algo, no sé, el actuario no pudo notificar al testigo o que un domicilio resultó falso o que tuviste que diligenciar un exhorto, pero el juez exhortado agarró y dijo, ¿sabes qué? Te desecho el exhorto. Hay demasiados elementos al azar. Hay demasiados elementos que están fuera de tu control y que hacen que este juicio sea altamente riesgoso. También son los que más trabajo implican. ¿Y a qué me refiero? En estos asuntos tienes que anunciar pruebas, tienes que ofrecerlas, tienes que pedir medios preparatorios para esas pruebas, tienes que cumplir muchos formalismos. Tal vez esto no sea aplicable a otros países, pero en el caso de México, México se caracteriza por ser un sistema jurídico con muchos formalismos en el tema de pruebas. Tienes que vincular una determinada prueba a un hecho específico. Si no lo haces, te desechan la prueba. Tienes que también señalar las razones por las cuales una prueba es idónea. En fin, hay muchos formalismos y quienes practiquen en México sabrán que esto es así. También tienes que desahogar las pruebas. En ocasiones también la agenda del juzgado está saturada. Son juicios más tardados. La verdad es que estos juicios implican mucho riesgo, son muy laboriosos, llevan mucho más tiempo del que uno quisiera. Si de por sí el sistema judicial mexicano es bastante lento, estos dicen quítate que ahí te voy porque son muy complicados estos juicios. Ahora, también los alegatos, agravios y conceptos de violación aquí tienen que ser muy complejos porque tienes que decir efectivamente el juzgador no consideró bien tal prueba y no basta que digas eso. Tienes que decir también cuál es la forma correcta de valorar esa prueba. Entonces eso también se repercute en la complejidad de los conceptos de violación. La verdad, quienes hayan tenido este tipo de juicios saben que los escritos, tanto en cantidad de promociones como en cantidad de hojas que hay que redactar, saben que esto es así lo peor que hay. Ahora vamos con los asuntos de calificación. Aquí hay menos riesgo, pero también dependes mucho del criterio del juez. Recuerda en el caso del destierro o de una deportación. Al final de cuentas, sí tendrás que argumentar y lo que quieras, pero sigues en menor medida, pero sigues mucho dependiendo del juez. En todos los asuntos dependes del juez. Eso queda claro, pero en este caso dependes de que él acepte que el asunto sea clasificado como tú lo planteas, pero no son tan laboriosos como los de prueba. Hay menos riesgo. Eso sí es una realidad. Y ahora con los asuntos de relevancia. Aquí ya estamos los temas que les había dicho de regulidad normativa. Aquí tienes que argumentar bien para que la norma que tú planteas o la norma que te conviene sea la que se declare aplicable. Aquí se requiere más capacidad técnica. No eres tan vulnerable a las reformas legislativas. ¿Y a qué me refiero? Si tú manejas bien los temas de relevancia y en específico a los temas de constitucionalidad y derechos humanos, pueden haber muchas reformas a nivel legislativo, a nivel reglamentos, pero si tú sabes detectarles a esas reformas en leyes, reglamentos, cuál es la inconstitucionalidad, la verdad es que no tienes tantos problemas. No tienes que estarte actualizando tanto. Porque simplemente véanlo así. Los amigos que son fiscalistas lo saben. Un fiscalista se tiene que estar actualizando, pero en serio, demasiado tiempo. Porque eso es la reforma fiscal, son las misceláneas. Año con año hay que estar dándole duro al tema de actualización. ¿Qué pasa si tú en lugar de aprenderte todas esas reformas, mejor te dedicas a estudiar muy bien la constitución, muy bien los derechos humanos? Y cuando vengo a una miscelánea y dices, ah, ok, esta miscelánea no me va a aplicar porque es inconstitucional. Entonces a eso me refiero, que no eres tan vulnerable a las reformas legislativas. No implica que ya tienes que desatender y no actualizarte. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a que tienes más elementos para impugnar las reformas. Por eso, miren, aquí era lo que les decía. Requieres mucho de saber de derecho constitucional y derechos humanos para que puedas hacer ventaja de esto. Incluso si manejas bien los temas de relevancia, puedes defenderte de jurisprudencias inconstitucionales o contraires a derechos humanos. Como puedes ver, tienes más armas, tienes más elementos a tu disposición. Puedes desarmar al juez o al contrario, planteando una irregularidad normativa. Vamos a suponer que el juez y tu contrario están en una discusión de cuál es la interpretación que se le tiene que dar al artículo, no sé, 1949 del Código Civil. Pero si tú agarras y dices, oye, sí, 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 momentito, antes de que vamos, si se tiene que interpretar en el sentido A o en el sentido B, ¿qué creen? Pues ese artículo es inconstitucional y ya de esa forma puedes incluso quitarles armas a tus contrarios. Como ves, este tipo de asuntos están más de tu cancha, el balón está más de tu cancha porque tienes más elementos para defender a tu cliente, tienes más elementos para argumentar, te conviene más ese tipo de asuntos. Ahora bien, los asuntos de interpretación. Aquí vas a requerir argumentar muy bien, vas a tener que también considerar la interpretación conforme. Acuérdate que el artículo primero dice que todas las normas tienen de interpretarse conforme a la Constitución. Entonces ahí te sirve también nuevamente el tener un buen conocimiento en derecho constitucional y derechos humanos. Y en específico en el tema de derechos humanos, pues bueno, ahí tenemos el principio de interpretación pro persona. Entonces, como puedes ver, hay dos especies, hay dos polos. De un lado tenemos el azar y otros tenemos el control, que es donde los asuntos en los que más aspectos tú puedes dominar. Del lado izquierdo, que es en el extremo donde todo es azaroso y ahora sí que todo está fuera de tu control, pues ahí de ese extremo yo ubico los problemas de prueba. Como recordarás, aquí estás, dependes de la suerte de tu cliente, dependes que efectivamente tu cliente no se equivoque al desahogar la confesional, dependes que el testigo efectivamente lo notifiquen o que diga algo que es cierto. En los problemas de calificación ya se empieza a mitigar un poco el tema del azar, pero sigues dependiendo mucho de que el juez te compre, que ese asunto está clasificado como tú lo planteas. ¿Por qué pongo el de interpretación antes que el de relevancia? Es por el mismo comentario que les hacía hace rato. Si tú logras plantear la inconstitucionalidad de una norma en la cual tu contrario y el juez están decidiendo sobre un tema de interpretación, pues prácticamente tú estás controlando las reglas del juego, porque tú vas a decirles, oye, sí, 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 momentito, están muy bien sus argumentaciones respecto a la interpretación, pero ¿qué creen? Esa norma es inconstitucional. Entonces, por eso es que lo pongo más en el extremo, el tema de relevancia, los asuntos de relevancia, porque ahí tienes todavía un mayor dominio tú de la contienda judicial. Entonces, como puedes ver, a grandes rasgos hay asuntos que están muy vinculados a los hechos, que son los de prueba y de calificación. Mi recomendación es aléjate lo más que se pueda de esos asuntos. Si llega a tu despacho un asunto de esa naturaleza, mi recomendación es trata, en la medida de lo posible, volverlo un tema jurídico. Y muchos van a decir, bueno, ¿cómo hago eso? Pues mira, aquí en México, por ejemplo, muchos de las pruebas las puedes convertir, o muchos de los aspectos a probar o los elementos a probar, los puedes acreditar de una forma muy fehaciente con una documental pública, con una fe de hechos, con un corredor público, con un notario. Y de esa medida ya no corres tanto el azar. Por ejemplo, si vas a ofrecer como prueba, no sé, un tema de que recibiste un correo electrónico, si puedes de inicio hacer una certificación con notario de que efectivamente recibiste ese correo electrónico y que se imprima y que en la fe de hechos conste ese correo electrónico y que desde el escrito inicial ya vaya como documental pública, hazlo. Porque de lo contrario es que tienes que ofrecer una inspección judicial y ahí pueden pasar mil cosas. Entonces, mi recomendación es en los temas de prueba, traten en la medida de lo posible, iniciar con todas las pruebas ya documentadas en documentales públicas. Quienes litiguen en cuestiones del contencioso administrativo saben de lo que estoy hablando. El juicio contencioso administrativo es mucho de eso. Por lo general, ese tipo de procedimientos inician con todas las pruebas ya en documentales. Entonces, mi recomendación es, si los puedes evitar, evítalos. Si ni modo te llegó un asunto y no lo puedes rechazar, trata de que todas las pruebas ya estén de inicio en documentales públicas para que sea más un tema de argumentar de quién tiene la razón, ya sea más un tema de derecho. Y como puedes ver, aquí en el otro extremo tenemos los asuntos jurídicos, que son los asuntos de relevancia y de interpretación. Mi consejo es que te dediques a este tipo de asuntos. En este tipo de asuntos tienes más elementos para controlarlos. Y aparte tiene ventajas. Son menos laboriosos, te requieren menos personal, menos pasantes. Muchos procedimientos ya se están llevando con notificaciones electrónicas. Son más baratos. ¿Por qué son más baratos? Simplemente hay menos audiencias, son menos formalistas. Tienes que hacer menos... Si lo quieres ver, lo único que tienes que hacer es redactar. No tienes que gastar en periciales muy complejas o en peritajes muy costosos. Entonces, en ese aspecto sí, son muchísimo más económicos, tanto en recursos humanos como en recursos monetarios. Son menos formalistas, porque como ustedes bien saben, aquí en México el tema de ofrecimiento de pruebas es sumamente formal. Si te equivocas, no pones una protesta, no pones una relación, una razón de idoneidad, te desechan la prueba. Y también, ¿a qué me refiero? Con que tienen más inercia este tipo de asuntos, los asuntos jurídicos. Por lo mismo de que ya no hay una cuestión de prueba, prácticamente estos juicios se llevan casi casi con el escrito inicial. Presentas tu escrito inicial y son muy pocos los actos que tienes que hacer para darles impulso procesal. Cosa distinta con los de prueba, que ahí tienes que anunciar la prueba y tienes que pedir los medios preparatorios y tienes que ir a entregar los oficios y luego tienes que comprobar que ya entregaste los oficios y tienes que acompañar al actuario a que te haga una notificación y tienen que ir a tal lado a hacer una diligencia para la inspección judicial. Entonces son muy engorrosos esos temas de prueba y estos que son más asuntos jurídicos son muchísimo más amigables, dependen menos de la suerte. Pero eso sí, estas ventajas tienen un costo. Tienes que ser un buen abogado en la parte técnica, tienes que saber argumentar bien, tienes que saber muy bien el tema de derechos humanos, tienes que saber muy bien el derecho constitucional. Para eso, pues bueno, también te puedes apoyar. Gracias a Dios tenemos mucho material para ustedes en nuestra página en Constitucionalistas Mexicanos. Ahí pueden ver, tenemos cursos de amparo, tenemos material de derecho constitucional, tenemos el catálogo de derechos humanos. Así que la recomendación es ve a tu despacho, clasifica los juicios, ve cuáles son los que estás llevando y te vas a dar cuenta que los que más costos te han llevado son los juicios de prueba y aquellos juicios en los que se ha ido bastante rápido el procedimiento son aquellos que están cargados más en el aspecto jurídico, es decir, asuntos que te plantean problemas de relevancia y de interpretación. Pues bueno, espero que este video les haya sido útil. Si es así, pues bueno, por favor, compártanlo con quien crean que le pueda resultar útil y pues bueno, seguimos en contacto.